Está comenzando el audiolibro de Momo creado por el equipo de Fideos con Salsa. ¿Cómo sería el mundo si nos escucháramos profundamente? Momo es la historia de una niña con una cualidad muy especial. Sabe escuchar atentamente, con tiempo y paciencia. Frente a un mundo que va cada vez más rápido y que no tiene tiempo para la niñez, Momo se envuelve en una fantástica aventura para desafiar el robo de nuestro tiempo. Una historia creativa que reivindica la solidaridad, la amistad y la sencillez frente a un mundo frenético y consumista. Momo, segunda parte. Los hombres grises. Momo busca a sus amigos y se encuentra con un enemigo. No sé, dijo Momo un día. Me da la impresión de que nuestros viejos amigos vienen cada vez menos a verme. A algunos hace tiempo que no lo he visto. Gigi saca sonrisas y Beppo Barrendero estaban sentados a su lado en los escalones de piedra cubiertos de hierba y miraban la puesta de sol. Sí, opinó Gigi pensativo. A mí me ocurre lo mismo. Cada vez son menos los que escuchan mi historia. Ya no es como antes. Pasa algo. Hmm, ¿pero qué? Preguntó Momo. Gigi se encogió de hombros y borró con saliva pensativo unas letras que había escrito en una vieja pizarra. El viejo Beppo había encontrado la pizarra hace algunas semanas en un cubo de la basura. Claro que ya no era demasiado nueva y tenía una gran rajadura en el medio, pero todavía se podía aprovechar. Desde entonces Gigi le enseñaba a Momo cada día cómo se escribía esta o aquella letra. Y como Momo tenía muy buena memoria, a esas alturas ya sabía leer bastante bien. Solo fallaba un poco todavía en la escritura. Beppo Barrendero, que había reflexionado sobre la pregunta de Momo, asintió lentamente y dijo. Sí, es verdad, se acerca. En la ciudad está ya en todos lados. Ya hace tiempo que vengo observándolo. ¿El qué? Preguntó Momo. Beppo pensó un rato para responder entonces. Nada bueno. Al cabo de otro rato añadió. Empieza a ser frío. Qué va, dijo Gigi y rodeó con un brazo consolador los hombros de Momo. Cada vez vienen más niños. Precisamente por eso, dijo Beppo. Precisamente. ¿Qué quiere decir? Preguntó Momo. Beppo reflexionó largo rato y contestó finalmente. No vienen por nosotros. Solo buscan un refugio. Los tres bajaron la mirada al centro del anfiteatro, cubierto de hierba, donde varios niños jugaban a un nuevo juego de pelota que se acababan de inventar esa tarde. Había entre ellos algunos de los viejos amigos de Momo, el chico de gafas que se llamaba Paolo, la niña María con su hermano Dedé, el niño de la voz aguda, cuyo nombre era Máximo, y el otro chico que siempre parecía un poco dejado y se llamaba Blanco. Pero había además otros niños que hacía pocos días que venían, y un niño más pequeño que hoy había venido por primera vez. Parecía verdad lo que había dicho Gigi. Cada día eran más. En el fondo a Momo le habría gustado poder alegrarse por ello, pero la mayoría de esos niños simplemente no sabían jugar. Se limitaban a sentarse aburridos y miraban a Momo y a sus amigos. A veces molestaban, porque sí, y los tropeaban todos. No pocas veces había gritos y pelea. Eso no duraba mucho rato, porque la presencia de Momo también hacía efecto en esos niños. Que pronto empezaban a tener sus propias ideas y a jugar con entusiasmo. Pero cada día había niños nuevos, y venían incluso de barrios lejanos. De modo que todo volvía a empezar de nuevo, porque como he sabido, muchas veces basta con un solo agua fiesta para estropearlo todo. Y había una cosa más que Momo no acababa de entender. Había empezado hacia muy poco. Está claro que esos juguetes eran muy caros, como nunca los había tenido los amigos de Momo. Y no digamos la propia Momo. Sobre todo, esas cosas eran tan perfectas hasta el menor detalle que uno no se podía imaginar nada. De modo que los niños se sentaban durante horas y miraban atentos y al mismo tiempo aburridos. Una de esas cosas que corría por ahí daba vueltas o se paseaba, pero que no se les ocurría nada. Por eso, acababan volviendo a sus viejos juegos, para lo que les bastaba un par de cajas, un mantel roto y un puñado de piedras. Entonces podían imaginárselo todo. Había algo que impedía que esa tarde el juego saliera bien. Los niños dejaban de jugar uno a uno, hasta que al final todos estaban sentados alrededor de Gigi, Beppo y Momo. Esperaban que con un poco de suerte, Gigi comenzara a contar una historia. Porque el niño pequeño que hoy había llegado por primera vez, se había traído una radio portátil. Estaba sentado un poco aparte de los demás y había puesto el aparato a todo volumen. Era una emisora de publicidad. ¿No podías poner esa tontería un poco más baja? Preguntó el niño un poco dejado, que se llamaba Blanco en tono amenazador. No te entiendo, dijo el niño extraño con una mueca. Mi radio estaba demasiado alta. Bájala enseguida, dijo Blanco mientras se levantaba. El otro niño se puso un tanto pálido, pero contestó. Ni tú ni nadie tiene que mandarme nada. Puedo poner mi radio tan alta como quiera. Tienes razón, dijo Beppo. No podemos prohibírselo. En todo caso, se lo podemos pedir. Blanco volvió a sentarse. Que se vaya a otro sitio, dijo amargado. Lleva toda la tarde estropeando todo. ¿Su razón tendrá? Contestó Beppo, mientras miraba al niño nuevo con amabilidad y atención a través de sus pequeñas gafas. Seguro que la tiene. El niño nuevo cayó. Después de un instante, bajó su radio y miró a otro lado. Momo fue hacia él y se sentó, callada a su lado. El niño apagó la radio. Durante un ratito, hubo silencio. Cuéntanos algo, Gigi, pidió uno de los niños nuevos. Sí, por favor, gritaron los demás. Un cuento divertido. No, una historia de aventuras. No, una historia de risas. Pero Gigi no quería. Era la primera vez que pasaba. Preferiría, dijo finalmente, que ustedes me contaran una historia a mí sobre ustedes y sus casas y lo que hacen y por qué están acá. Los niños se quedaron callados. Sus caras de repente se habían puesto tristes. Ahora tenemos un auto bonito, dijo por fin uno de ellos. El sábado, cuando mi mamá y mi papá tienen tiempo, lo lavan. Si he sido bueno, también me dejan ayudarlos. Más adelante yo también quiero tener un auto así. Yo, dijo una niña pequeña, yo puedo ir cada día al cine sola, si quiero. Ahí piensan que estoy bien guardada, porque ellos no tienen tiempo para ocuparse de mí. Después de una breve pausa, dijo, pero no quiero estar guardada, por eso vengo aquí a escondidas y me guardo el dinero. Cuando tenga bastante dinero, me compraré un billete para ir al país de los siete enanitos. Eres tonta, dijo otro niño, si no existen. Sí existen, dijo tozuda la niña. Lo he visto incluso en un folleto de viajes. Yo ya tengo once discos de cuentos, dijo un niño pequeño, que puedo escuchar cuantas veces quiera. Antes me contaba cuentos mi papá por la noche, cuando volvía de trabajar. Eso sí que era bonito, pero ahora no está nunca, o está cansado y no tiene ganas. ¿Y tu mamá? Preguntó María. ¿También está afuera todo el día? Sí, dijo María, en mi casa pasa igual, pero por suerte tengo a dedé. Y le dio un beso a su hermanito que estaba sobre su falda. Cuando vuelvo del colegio, caliento la comida que nos han dejado, entonces hago mis deberes y entonces se cogió de hombros. Bueno, entonces nos vamos a pasear hasta que oscurece. Casi siempre vinimos acá. Todos los niños asintieron. Más o menos le ocurría lo mismo a todos. En realidad me alegro, dijo Blanco, aunque no parecía nada alegre de que mis padres no tengan tiempo para mí, porque si no empiezan a pelearse y me pegan. De repente se dirigió hacia ellos el niño de la radio y dijo, pues a mí me dan mucho más dinero que antes. Claro, contestó Blanco, lo hacen para librarse de nosotros. Ya no nos quieren, pero tampoco se quieren a sí mismos. Nada les gusta ya, eso creo. Eso no es verdad, gritó airado el niño nuevo. Mis padres me quieren mucho. No es culpa de ellos que ya no tengan tiempo. Por eso me han regalado la radio portátil. Es muy cara. Eso es una prueba. ¿No es verdad? Todos callaron y de pronto este niño que durante toda la tarde había sido un aguafiestas empezó a llorar. Intentó ocultarlo y se frotó los ojos con sus puños sucios, pero las lágrimas corrían en rayas claras por sus mejillas manchadas. Los demás niños le miraban comprensivamente o miraban al suelo. Ahora lo entendían. En realidad, todos estaban en el mismo caso. Todos se sentían dejados al lado. Sí, volvió a decir el viejo Beppo después de un rato. Empieza a ser frío. Puede que pronto ya no me dejen venir, dijo Paolo, el niño de gafas. ¿Y por qué? Preguntó Momo sorprendida. Mis padres dicen, explicó Paolo, que ustedes son grandulones y vagos y que pierden el tiempo. Por eso tienen tanto. Y porque hay demasiado como ustedes, los demás perdemos cada vez menos tiempo. Yo no tengo que volver aquí porque si no me voy a volver como ustedes. Volvieron a sentirle algunos niños, a los que también habían dicho cosas ya parecidas. Gigi miró a los niños de uno en uno. ¿Acaso creen eso de nosotros? ¿Y por qué vienen? Después de un corto silencio, Blanco dijo, A mí me da igual. Cuando sea más grande voy a ser un bandido. Dice siempre mi papá, yo estoy del lado de ustedes. Ah, sí, preguntó Gigi, alzando una ceja. ¿Así que ustedes también nos encuentran vagos y maleantes? Los niños miraron al suelo confusos. Finalmente Paolo miró a Bepo a la cara. Mi papá no dice mentira, dijo en voz baja. Y preguntó en voz más baja todavía. ¿No lo son? Entonces el barrendero se estiró a toda su altura, no demasiado grande. Levantó tres dedos y dijo, Nunca, jamás en mi vida le he hecho perder a nadie, ni un poquito de tiempo. Lo juro. Yo tampoco, añadió Momo. Y yo tampoco, dijo Gigi serio. Los niños que ya eran impresionados. Ninguno de ellos dudaba de las palabras de los tres amigos. Voy a decirles algo más, prosiguió Gigi. Antes a la gente también le gustaba venir a ver a Momo para que les escuchara. Se encontraban a sí mismos. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero ahora eso ya no les importa. Antes a la gente le gustaba venir a escucharme. Se olvidaban de sí mismos. Eso tampoco les importa mucho ya. Dicen que ya no tienen tiempo para esas cosas. Para ustedes tampoco tienen tiempo ya. ¿Se dieron cuenta? Resulta curioso ver para qué no tienen tiempo ya. Entrecerró los ojos y asintió con la cabeza. Hace poco me encontré en la ciudad con un viejo conocido, un barbero. Se llama Fusi. Hacía tiempo que no le veía ya y casi no le reconocí. De tan cambiado que estaba. Nervioso, gruñón. Antes era un tipo agradable. Cantaba muy bien y tenía sus propias ideas sobre las cosas. Pero de repente ya no tiene tiempo para ello. El hombre ya no es más que la sombra de sí mismo. Ya no es Fusi. ¿Entienden? Si solo fuera él pensaría que se había vuelto loco o un poco loco. Pero donde quiera que se mire se ve gente igual. Y cada vez son más. Ahora les toca a nuestros viejos amigos. Me pregunto si hay una locura contagiosa. Seguro sintió el viejo bebo. Tiene que ser una especie de contagio. Entonces, dijo Momo asustada, tenemos que ayudar a nuestros amigos. Esa noche estuvieron todos juntos discutiendo mucho rato qué podrían hacer. Pero no sabía nada de los hombres grises y su incansable actividad. Durante los días siguientes, Momo se dedicó a buscar a sus viejos amigos para saber qué pasaba con ellos y por qué ya no iban a verla. En primer lugar fue a ver a Nicola, el albañil. Conocía bien la pequeña buhardilla en la que vivía. Pero no estaba. Los demás habitantes de la casa solo sabían que ahora trabajaba en uno de los barrios nuevos, al otro lado de la ciudad. Y que ganaba un montón de dinero. Pocas veces volvía a casa. Y cuando volvía, solía ser muy tarde. Con frecuencia, no estaba del todo sereno y resultaba bastante difícil entenderse con él. Momo decidió esperarle. Se sentó en la escalera delante de la puerta de su habitación. Iba oscureciendo y Momo se durmió. Debía de ser muy tarde cuando la despertaron unos ruidosos pasos vacilantes y un canto turbio. Era Nicola, que oscilaba escaleras arriba. Cuando vio a la niña, se paró sorprendido. Eh, Momo, dijo. Y estaba claro que le turbaba el que lo vieran en ese estado. ¿Todavía vives? ¿Qué haces por aquí? Te espero a ti. Mira qué chica, dijo Nicola, mientras agitaba sonriente la cabeza. Viene aquí, en medio de la noche, para ver a su viejo amigo Nicola. Sí, hace tiempo tenía ganas de ir a verte, pero no tenía tiempo para esos asuntos particulares. Se sentó pesadamente al lado de Momo en las escaleras. No sabes todo lo que está pasando, niña. Ya no es como antes. Los tiempos cambian. Allí donde estoy ahora se trabaja a otro ritmo. De todos los diablos. Cada día levantamos un piso entero, uno después de otro. Es distinto de antes. Todo está perfectamente organizado, ¿sabes? Hasta el último detalle. Siguió hablando y Momo le escuchaba atentamente. Cuando más lo hacía, menos entusiasmado hablaba. De repente cayó y se pasó las callosas manos por la cara. No estoy diciendo más que tonterías, dijo triste de pronto. ¿Ves, Momo? Otra vez he vivido demasiado, lo confieso. Muchas veces bebo demasiado ahora. Si no, no puedo soportarlo. Va contra la conciencia de un albañil honrado. Demasiada arena en el mortero, ¿entiendes? Aquello aguantará cuatro o cinco años y después se derrumbará con solo que alguien tosa. Chapuzas no son más que chapuzas. Eso no es lo peor. Lo peor son las casas que hacemos. Eso no son casas. Eso son almacenes de gente. Se les revuelve aún el estómago. Pero a mí me importa. A mí me pagan y ya está. Los tiempos cambian. Antes era diferente y me sentía orgulloso cuando hacíamos un trabajo bien hecho. Pero ahora, algún día, cuando haya ganado bastante, dejaré mi trabajo y me dedicaré a otra cosa. Dejó colgar la cabeza y miró triste ante sí. Momo no dijo nada. Solo la escuchaba. Quizás sería bueno si yo, Nicola, al cabo de un ratito, que fuera a verte y te lo contara todo. ¿De verdad que debería hacerlo? ¿Digamos mañana mismo? ¿Ya? ¿O pasado mañana? Bueno, ya veré cómo me las arreglo. Pero seguro que iré. ¿Ya? De acuerdo, contestó Momo contenta. Y entonces se separaron. Porque ambos estaban muy cansados. Pero Nicola no fue al día siguiente ni al otro. No fue. Puede ser que realmente no tuviera tiempo nunca. A continuación, Momo fue a ver al tabernero Nino y a su gorda mujer. La vieja casita, con el anclado sucio por la lluvia y el emparrado delante de la puerta, estaban en el límite de la ciudad, como antes. Momo pasó por detrás, por la puerta de la cocina. Estaba abierta. De modo que Momo pudo oír desde lejos que Nino y su mujer Liliana estaban en medio de una agria discusión. Liliana estaba manejando ollas y cacerolas sobre el fogón. Su gorda cara relucía su sudor. Nino hablaba gesticulando mucho a su mujer. En un rincón estaba el bebé que lloraba. Momo se sentó en silencio al lado del bebé. Lo tomó sobre sus rodillas y lo acunó hasta que se cayó. Los esposos interrumpieron su discusión y miraron al rincón. —¡Ah, Momo, eres tú! —dijo Nino con una breve sonrisa. —¡Qué agradable es volver a verte! —¿Quieres comer algo? —preguntó Liliana, un poco brusca. Momo negó con la cabeza. —¿Entonces qué es lo que quieres? —preguntó Nino, nervioso. —De verdad que ahora no tenemos tiempo para ti. —Sólo quería preguntar —contestó Momo en voz baja. —¿Por qué hace tanto tiempo que no van a verme? —No lo sé —dijo Nino irritado. —¿Tenemos otras preocupaciones ahora? —Sí —dijo Liliana, haciendo ripiquetear las ollas. —Ahora tiene otras preocupaciones. ¿Te acuerdas de aquellos viejos momos que antes siempre se sentaban en la mesa de la esquina? —Los echó. —Los echó a la calle. —Eso no es verdad —respondió Nino. —Les he pedido amablemente que se buscaran otra taberna. Como tabernero tengo derecho a hacerlo. —El derecho, el derecho —repliquió Liliana, excitada. —No se hace una cosa así. Es un humano y es cruel. —Sabes exactamente que no encontrarán otra taberna. Aquí no molestaban a nadie. —Claro que no molestaban a nadie —gritó Nino. —Porque no venían parroquianos decentes y pagadores mientras estaban aquí esos sucios y barbudos. —¿Crees que a la gente le gusta ver algo así? —Y con el único vaso de vino tinto que cada uno de ellos podía permitirse cada noche no podíamos ganar nada. —Así no hubiéramos llegado a ningún lado. —¿Hasta ahora no nos había ido tan mal? —contestó Liliana. —Hasta ahora sí —contestó Nino con vehemencia. —Pero ahora muy bien que no podemos seguir así. El propietario me ha subido el alquiler. Tengo que pagar un tercio más que antes. Todo sube. ¿De dónde quieres que saque el dinero si convierto mi taberna en un asilo para viejos chochos? ¿Por qué tengo que cuidar de los demás? A mí tampoco me cuida nadie. La gorda Liliana puso una olla en el fogón con tal vehemencia que resonó como un trueno. —Te voy a decir una cosa —gritó mientras apoyaba las manos en las anchas caderas. —Entre esos viejos chochos, como tú los llamas, está mi tío Ettore. —Y no tolero que insultes a nadie de mi familia. Es un hombre bueno y honrado, aun cuando no tenga dinero como tus propios parroquianos. —¡Ettore puede volver! —replicó Nino con gesto magnánimo. —Se lo dije, le dije que podía quedarse si quería, pero no quiso. —¡Claro que no quieres! Y sus viejos amigos, ¿tú qué te crees? ¿Acaso ha de quedarse solo ahí en un rincón? —¿Y qué le voy a hacer? —gritó Nino. No tengo ganas de gastar mi vida como un mísero tabernero, solo por cuidar a tu viejo tío Ettore. —Yo también quiero ser alguien. —¿Es un crimen, acaso eso? —Quiero darle un poco de movimiento a este local. Y no lo hago solo por mí, también lo hago por ti y por nuestro hijo. —¿Es que no puedes entenderlo, Liliana? —No —dijo Liliana con dureza—, si ha de ser con crueldad, si ya empieza así, no. Entonces me iré cualquier día. Haz lo que quieras. Tomó al bebé de brazos de Momo y salió de la cocina. Nino no dijo nada durante un buen rato. Encendió un cigarrillo y le daba vueltas entre los dedos. Momo le miraba. —Está bien —dijo finalmente. —Eran tipos amables. —Me gustaban, ¿sabes, Momo? A mí mismo me sabe mal que... —¿Pero qué quieres que haga? Los tiempos cambian. —Puede que Liliana tenga razón. —Desde que no están los viejos del local se me hace extraño. Frío, ¿entiendes? Ni yo mismo lo aguanto ya. La verdad es que no sé qué debo hacer. Todos lo hacen así hoy en día. —¿Por qué tengo que ser diferente yo? ¿O crees que debo serlo? Momo asintió imperceptiblemente. Nino la miró y también asintió. Entonces ambos sonrieron. —¡Qué bien que hayas venido! —dijo Nino. —Ya había olvidado lo que decíamos antes en casos como este. Ve con Momo. Ahora volveré con Liliana. —Pasado mañana es nuestro día de descanso e iremos a verte, ¿de acuerdo? —De acuerdo —contestó Momo. Después, Nino le dio una bolsa llena de manzanas y naranjas y Momo se fue a su casa. Y Nino y su gorda mujer efectivamente fueron. También llevaron al bebé y una cesta llena de cosas ricas. —Imagínate, Momo —dijo Liliana radiante. Nino ha ido a ver al tío de Tore y a los demás viejos uno a uno y se ha disculpado y les ha pedido que vuelva. —Sí —dijo Nino sonriente, mientras se rascaba la oreja. —Vuelven a estar todos. —Supongo que mi taberna no se convertirá en gran cosa, pero vuelve a gustarme. Rió y su mujer dijo. —Ya sobreviviremos, Nino. Fue una tarde muy bonita y cuando al final se fueron, prometieron volver pronto. Y así Momo fue a ver uno tras otro a sus viejos amigos. Fue a ver al carpintero, el que una vez le hizo una mesa y las sillas de unas cajas. Fue a ver a las mujeres que le habían regalado la cama. En resumen, vio a todos los que antes había escuchado y por ello se habían vuelto sabios, decididos o contentos. Todos prometieron volver. Algunos no cumplieron su promesa o no pudieron cumplirla porque no tenían tiempo. Pero muchos amigos realmente volvieron y casi todo volvió a ser como antes. Sin saberlo, Momo se había cruzado en el camino de los hombres grises y esto no podían permitirlo. Poco tiempo después, era una tarde especialmente calurosa. Momo encontró una muñeca en las escaleras laterales del anfiteatro. Ya había pasado varias veces que los niños olvidaban y dejaban tirado alguno de aquellos juguetes caros, con los que no se podía jugar de verdad. Pero Momo no recordaba haber visto esa muñeca a ninguno de los niños. Y seguro que se hubiera fijado porque era una muñeca muy especial. Era casi tan grande como la propia Momo y reproducía con tal verismo que se la hubiera tomado como una persona pequeña. Pero no parecía un niño o un bebé, sino una damisela elegante o un maniquí de escaparate. Llevaba un vestido rojo de falda cortita y zapatitos de tacón. Momo la miraba fascinada cuando al cabo de un rato la tocó con la mano. La muñeca agitó un par de veces los párpados, movió la boca y dijo con voz rara, como si saliera de un teléfono. ¡Hola! ¡Soy Bebenín! ¡La muñeca perfecta! Momo se retiró asustada, pero entonces contestó casi sin querer. ¡Hola! ¡Yo soy Momo! De nuevo la muñeca movió los labios y dijo, ¡Te pertenezco! ¡Por eso te envidian todos! ¡No creo que seas mía! Dijo Momo. ¡Más bien creo que alguien te habrá olvidado! Tomó la muñeca y la levantó. Entonces se movieron de nuevo sus labios y dijo, ¡Quiero tener más cosas! ¡Ah, sí! Dijo Momo y reflexionó, ¡No sé si tendré algo que te vaya bien, pero espera! Que te enseñaré mis cosas y podrás decir qué te gusta. Tomó la muñeca y pasó con ella por el agujero de la pared hasta su habitación. Debajo de su cama sacó una caja con toda suerte de tesoros y la puso delante de Bebenín. Tomó dijo, ¡Es todo lo que tengo! Si hay algo que te gusta no tienes más que decirlo. Y le enseñó una bonita pluma de pájaro, una piedra de muchos colores, un botón dorado y un trocito de vidrio de color. La muñeca no dijo nada y Momo la empujó. ¡Hola! Sonó la muñeca. ¡Soy Bebenín! ¡La muñeca perfecta! ¡Sí! Dijo Momo, ya lo sé, pero querías escoger algo. Aquí tengo una bonita casa de caracol. ¿Te gusta? ¡Te pertenezco! Contestó la muñeca. ¡Por eso te envidian todos! ¡Eso ya lo has dicho! Dijo Momo. ¡Si no quieren ninguna de mis cosas podríamos jugar, ¿vale? ¡Quiero tener más cosas! Repitió la muñeca. ¡No tengo nada más! Dijo Momo. Tomó la muñeca y volvió a salir al aire libre. Allí sentó a perfecta Bebenín en el suelo y se colocó enfrente. ¡Vamos a jugar a que vienes de visita! Propuso Momo. ¡Hola! Dijo la muñeca. ¡Soy Bebenín! La muñeca perfecta. ¡Qué amable de venir a verme! Contestó Momo. ¿De dónde viene usted, señora mía? ¡Te pertenezco! Prosiguió Bebenín. ¡Por eso te envidian todos! ¡Escucha! Dijo Momo. ¡Así no podemos jugar si siempre dices lo mismo! ¡Quiero tener más cosas! Contestó la muñeca mientras pestañaba. Momo lo intentó con otro juego y cuando éste también fracasó y con otro y con otro y otro más, pero no salía bien. Si la muñeca por lo menos no hubiera dicho nada, Momo habría podido contestar por ella y habría resultado la conversación más bonita. Pero precisamente por hablar, Bebenín no impedía cualquier diálogo. Al cabo de un rato, Momo tuvo la sensación que no había sentido nunca antes y porque él era completamente nueva, tardó en darse cuenta de que era aburrimiento. Momo no sabía qué hacer. Le habría gustado dejar tirada la muñeca perfecta y jugar a otra cosa, pero por alguna razón desconocida no podía separarse de ella. Así que al final, Momo estaba sentada y miraba fijamente a la muñeca que a su vez miraba a Momo con sus ojos azules, vidriosos, como si se hubiera hipnotizado mutuamente. Momo por fin apartó la vista de la muñeca y se asustó un poco porque muy cerca había un elegante coche gris ceniza, de cuya llegada no se había dado cuenta. Dentro del coche había sentado un hombre que llevaba un traje de color telaraña, un bombín gris en la cabeza y que fumaba un pequeño cigarro gris. También su cara era cenicienta. El hombre, que debía haberla observado durante un buen rato, miró a Momo con una sonrisa. Y aunque esa tarde era tan calurosa que el aire ondulaba bajo el sol, Momo de repente sintió unos escalofríos. En esto, el hombre abrió la portezuela del coche y salió, y fue hacia Momo. En la mano llevaba una cartera de color gris plomo. —¡Qué muñeca tan bonita tienes! —dijo con una voz sorprendentemente monótona. —¡Todos tus amigos te la envidiarán! Momo solo se encogió de hombros y se cayó. —¿Seguro ha sido muy cara? —¿No? —preguntó el hombre gris. —No lo sé —murmuró Momo con tímidez. —La he encontrado. —¡Qué cosas! —respondió el hombre gris. —Me parece que eres muy afortunada. Momo volvió a callar y se arrebujó más en su chaquetón demasiado grande. El frío aumentaba. —Pero no tengo la impresión —dijo el hombre gris con una minúscula sonrisa— de que estés demasiado contenta, pequeña. Momo agitó un poco la cabeza. Le parecía que de pronto había desaparecido toda la alegría del mundo, como si jamás hubiera existido, y todo lo que había tomado por alegría no hubieran sido más que imaginaciones. Pero al mismo tiempo sintió que algo la avisaba. —Te he estado observando un rato —continuó el hombre gris—, y me parece que no sabes cómo hay que jugar con una muñeca tan fabulosa. —¿Quieres que te enseñe? Momo miró sorprendida al hombre y asintió. —Quiero tener más cosas —sonó de repente la muñeca. —¿Lo ves, pequeña? —dijo el hombre gris. —Ella misma lo está diciendo. Con una muñeca tan fabulosa no se puede jugar igual que con otra cosa cualquiera. Esto está claro. Tampoco está hecha para eso. Hay que ofrecerle algo si uno no quiere aburrirse con ella. Fíjate, pequeña. Fue hacia su coche y abrió el mamletero. En primer lugar, dijo, necesita muchos vestidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un precioso vestido de noche. Lo sacó del coche y lo tiró hacia Momo. Y aquí hay un abrigo de pieles de visón auténtico. Y aquí una bata de seda. Y un traje de tenis. Y un equipo de esquí. Y un traje de baño. Y un traje de montar. Un pijama. Un camisón. Un vestido. Y otro. Y otro. Y otro. Iba tirando todas esas cosas entre Momo y la muñeca. Donde poco a poco se formaba una montaña. Bueno, dijo. Y volvió a sonreír mínimamente. Con esto ya podrás jugar un buen rato. ¿No es verdad, pequeña? Pero al cabo de unos días también eso se vuelve aburrido. ¿No crees? Pues bien. Entonces tendrás que tener más cosas para tu muñeca. De nuevo se inclinó sobre el maletero y tiró cosas hacia Momo. Aquí hay, por ejemplo, un bolso pequeño de piel de serpiente. Con un lápiz de labio pequeñito y un polvaredo de verdad dentro. Aquí hay una pequeña cámara fotográfica. Aquí una raqueta de tenis. Aquí un televisor de muñecas. Que funciona de verdad. Aquí una pulsera. Un collar. Pendientes. Un revólver de muñecas. Medias de seda. Un sombrero de plumas. Un sombrero de paja. Un sombrerito de primavera. Palas de golf. Frasquito de perfume. Sales de baños. Desodorantes. Hizo una pausa y miró expectante a Momo que estaba sentada en el suelo entre todas esas cosas como paralizada. Como ves, prosiguió el hombre gris. Es muy sencillo. Solo hace falta tener más y más cada vez. Entonces no te aburres nunca. Pero a lo mejor piensas que algún día a la perfecta Bebenín podría tenerlo todo. Y entonces volvería a ser aburrido. Pero no te preocupes pequeña porque tenemos el compañero adecuado para Bebenín. Con esto sacó del maletero otra muñeca. Era igual de grande que Bebenín. Igual de perfecta. Solo que se trataba de un joven caballero. El hombre gris lo sentó al lado de Bebenín, la perfecta, y explicó. Este es Bebenén. Para él también hay interminables accesorios. Y si todo eso se ha vuelto aburrido, hay todavía una amiga de Bebenín que también tiene un equipo completo que solo le va bien a ella. Y para Bebenín hay también un amigo adecuado. Y este a su vez tiene amigos y amigas. Como ves, no hace falta aburrirse. Porque se puede conseguir así interminablemente cosas. Y siempre sigue habiendo algo que todavía puedes desear. Mientras hablaba iba sacando una muñeca tras otra del maletero del coche. Cuyo contenido parecía ser inagotable. Y las colocaba alrededor de Momo. Que seguía inmóvil y miraba al hombre más bien asustada. Y bien, dijo el hombre por fin. Mientras expulsaba densas nubes de humo. ¿Comprendes ahora cómo se ha de jugar con una amiga así? Sí, contestó Momo. Empezaba a tiritar de frío. El hombre grisa sintió satisfecho y aspiró su cigarro. Ahora te gustaría quedarte con todas estas cosas, ¿no es verdad? Pues bien pequeña, te las regalo. Recibirás todo esto, no enseguida, sino una cosa tras otra y muchas, muchas más. Son las de jugar con ellas tal como te he explicado. ¿Qué te parece? El hombre gris sonrió esperanzado a Momo. Pero como ella no dijo nada, sino que solo respondió con una mirada seria, añadió. Entonces, ya no necesitarás a tus amigos, ¿entiendes? Ahora ya tendrás bastantes diversiones. Pues tendrás todas estas cosas bonitas y recibirás cada vez más, ¿no es verdad? Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Tú quieres tener esta fabulosa muñeca, ¿no? La quieres, ¿verdad? Momo presentía oscuramente que habría de mantenerse un duro combate y que ya estaba metida en él. Pero no sabía por qué iba a hacer la lucha ni contra quién. Pues cuanto más escuchaba a este visitante, más le ocurría lo que antes le había pasado con la muñeca. Oía una voz que hablaba. Oía palabras, pero no oía al que realmente hablaba. Movió la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Ustedes los niños de hoy sí que son exigentes. ¿Quieres decirme que le falta a esa muñeca perfecta? Momo miró al suelo y reflexionó. Creo, dijo en voz baja, que no se la puede querer. Durante un rato el hombre gris no dijo nada. Miraba ante sí con la mirada vidriosa de la muñeca. Finalmente hizo un gran esfuerzo. No es eso lo que importa, dijo con voz gélida. Momo le miró a los ojos. El hombre le daba miedo. Sobre todo por el frío que salía de su mirada. Por curiosa que parezca también le daba pena. Aunque no hubiera podido decir por qué. Pero a mis amigos dijo, los quiero. El hombre gris hizo una mueca como si de pronto tuviera dolor de muelas. Enseguida se recuperó y sonrió como un cuchillo. Creo, replicó con suavidad, que vale la pena que hablemos un rato en serio, pequeña. Para que empieces a darte cuenta de qué es lo más importante realmente. Sacó de su bolsillo un pequeño cuadernito de notas gris en el que ojió hasta encontrar lo que buscaba. Tú te llamas Momo, ¿no es así? Momo asintió. El hombre gris cerró el cuadernito de notas, luego volvió a guardar y se sentó en el suelo, al lado de Momo. Durante un rato no dijo nada, sino que se le imitaba a chupar su pequeño cigarro gris. Pues bien, Momo, escúchame bien, comenzó por fin. Momo llevaba intentándolo todo el rato, pero resultaba mucho más difícil escucharle a él que a todos los demás, a los que había escuchado hasta entonces. En otras ocasiones podía simplemente introducirse en el otro y entender lo que quería decir y lo que era realmente. Pero con este visitante no lo conseguía. Cuantas veces lo intentaba tenía la sensación de caer en la oscuridad y en el vacío, como si no hubiera nadie. Eso no le había ocurrido nunca. Lo único que importa en la vida, prosiguió el hombre, es llegar a ser alguien, llegar a tener algo. Quien llega más lejos, quien tiene más que los demás, recibe lo demás por añadidura. La amistad, el amor, el honor, etc. Tú crees que quieres a tus amigos. Vamos a analizar esto objetivamente. El hombre gris expulsó unos cuantos anillos de humos. Momo escondió sus pies desnudos bajo la falda y se arrebujó todo lo que pudo en su gran chaquetón. Surge en primer lugar la pregunta siguiente, prosiguió el hombre gris. ¿De qué les sirve a tus amigos el que tú existas? ¿Les sirve para algo? No. ¿Les ayuda a hacer carrera, a ganar dinero o a ser alguien en la vida? Decididamente, no. ¿Los apoyas en sus esfuerzos por ahorrar tiempo? Al contrario, los frenas. Eres como un cepo en sus pies. Arruinas su futuro. Puede que hasta ahora no te hayas dado cuenta de ello, Momo. Pero lo cierto es que, por el mero hecho de existir, dañas a tus amigos. En realidad, y sin quererlo, eres su enemiga. ¿A eso le llamas tú quererlos? Momo no sabía qué contestar. Nunca había visto las cosas de ese modo. Durante un instante, tuvo la duda de si no tendría razón el hombre gris. Y por esto prosiguió el hombre gris. Queremos proteger a tus amigos de ti. Y si realmente los quieres, nos ayudarás. No podemos estarnos con los brazos cruzados viendo cómo los apartas de todas las cosas importantes. Queremos que lleguen a ser algo. Queremos lograr que los dejes en paz. Por eso te regalamos todas estas cosas bonitas. —¿Quiénes son nosotros? —preguntó Momo a quien le temblaban los labios. —Nosotros, los de la caja de ahorros de tiempo, respondió el hombre gris. Yo soy el agente número BLW553-C. Personalmente, no quiero más que tu bien porque la caja de ahorros de tiempo no está para bromas. En ese momento, Momo se acordó de lo que habían dicho Gigi y Bepo sobre ahorrar tiempo y contagio. Le sobrevino la oscura intuición de que aquel hombre gris tenía algo que ver con el asunto. Deseaba desesperadamente que sus dos amigos estuvieran a su lado. Nunca antes se había sentido tan sola. Pero decidió no dejarse intimidar. Reunió toda su fuerza y todo su valor. Y se lanzó a la oscuridad y al vacío tras el que se ocultaba el hombre gris. Esta había observado a Momo por el rabillo del ojo. No le había pasado desapercibido los cambios en la cara de ella. Sonrió con ironía. Mientras encendía un nuevo cigarro con la colilla del anterior. —No te esfuerces —dijo. —Con nosotros no puedes. Momo no cedió. —¿Es que a ti no te quiere nadie? —preguntó con un susurro. El hombre gris se dobló y se hundió un tanto en sí mismo. Entonces contestó con voz cenicienta. —Tengo que reconocer que no me he encontrado con mucha gente como tú. Y conozco a mucha gente. Si hubieran más como tú, pronto podríamos cerrar la caja de ahorros de tiempo y disolvernos en la nada. Porque ¿de qué viviríamos entonces? El agente se interrumpió. Miró fijamente a Momo y pareció luchar contra algo que no podía entender. Su cara se volvió un poco más cenicienta todavía. Cuando volvió a hablar, fue como si lo hubiera hecho contra su voluntad. Como si las palabras le salieran solas y él no pudiera impedirlo. Mientras tanto, su cara se agitaba más y más ante el terror de lo que le estaba ocurriendo. Y de repente, Momo empezó a oír su verdadera voz. Tenemos que permanecer desconocidos, o yo, como de muy lejos. Nadie ha de saber que existimos y que estamos haciendo. Nosotros nos ocupamos de que nadie pueda retenernos en la memoria. Solo mientras nos mantengamos desconocidos, podremos hacer nuestro negocio. Un negocio difícil. Sangrarles el tiempo a los hombres hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque todo el tiempo que ahorran, lo pierden. Nosotros nos lo quedamos. Lo almacenamos, lo necesitamos, lo ansiamos. Ah, no saben lo que significa el tiempo de ustedes. Pero nosotros lo sabemos y lo chupamos hasta la piel. Y necesitamos más, cada vez más. Porque nosotros también somos más, cada vez más, cada vez más. Las últimas palabras las había dicho el hombre gris como un estertor. Pero ahora se tapó la boca con las dos manos. Los ojos se le salían de las órbitas y miraba fijamente a Momo. Al cabo de un rato, fue como si saliera de su estupor. ¿Qué fue eso? Tartamudeó. Me has sonsacado. Estoy enfermo. Tú me has enfermado. Tú prosiguió en tono casi suplicante. No he dicho más que tonterías, querida niña. Tienes que olvidarme. Tal como nos olvidan todos los otros. Tienes que olvidarme. Tienes que... Tomó a Momo por los hombros y la agitó. Ella movió los labios, pero no pudo decir nada. Entonces el hombre gris se levantó de un salto. Miró a su alrededor como si le persiguieran. Agarró su maletín gris y corrió hacia su coche. De pronto ocurrió algo notable. Como en una explosión al revés. Todas las muñecas y todas las cosas tiradas en el suelo volaron hacia el maletero que se cerró de un golpe. Después el coche salió disparado de tal modo que las piedras salieron volando. Momo siguió sentada durante un buen rato intentando entender qué era lo que había oído. Poco a poco huyó de su cuerpo el frío terrible y al mismo tiempo fue entendiendo todo más y más. No olvidó nada porque había oído la verdadera voz de un hombre gris. Ante ella, entre las ralas hierbas, subía una pequeña columna de humo. Ahí humeaba la colilla del pequeño cigarro que se convertía en cenizas. ¡Gracias! ¡Gracias!